En el primer trimestre de este año, Alfredo Keller hizo una encuesta. Alfredo Keller es uno de los encuestadores serios acá en Venezuela. Y preguntó si usted creía que en Venezuela el voto era secreto o que el Consejo Nacional Electoral podía saber por quién votó usted. Y me preguntó, ¿qué porcentaje creen ustedes que dijeron que no es secreto? 80%. Bueno, 39%. 4 de cada 10 venezolanos. Señores, esto es un escándalo. 4 de cada 10 venezolanos dicen que el voto no es secreto. Y cuando vemos las cifras de lo que son los venezolanos que dependen directamente del Estado, estas son cifras oficiales, y creo que son conservadoras, porque ya hay menos empleados públicos que son del año pasado, antes de todo el proceso de confiscaciones y estatizaciones que se ha dado. 2.073.000 empleados públicos, 1.289.000 pensionados, 1.432.000 personas que reciben dinero de las misiones que pagan mensualmente. Estamos hablando de 4.794.000 venezolanos que dependen directamente de su subsistencia del gobierno. Y eso es 28% del registro electoral. Y ahí no estamos pensando en sus familias, ahí no estamos pensando en los contratistas del Estado, no estamos pensando en las Fuerzas Armadas. El 28% del registro electoral. Y yo aquí, cuando llego aquí, hay dos testimoniales. Tú ya me los has oído como tres veces hoy, ¿no? Tú deberías estar echando bromas y me deberías echar esta conferencia. Entonces, pero les voy a relatarlo porque son muy reveladores. Uno fue una voluntaria, el día de la elección, el propio día, el 15 de febrero, yo estaba recorriendo los distintos centros que el Súmate tenemos en el área metropolitana para recibir denuncias, para recibir las actas, procesar información, etc. Y ella me dice, me tomo por el brazo y yo te tengo que contar lo que le pasó. Y me pasó a mí y nadie me lo contó. Y yo digo, Félix, ¿qué te pasó? Le digo, a las 7 de la mañana llaman a mi casa, preguntan por mí. Y me digo, ¿y soy yo? ¿Usted es jubilada del Ministerio de Hacienda? En efecto, usted tiene una misión, una pensión. Y dice, sí, ya sabe, usted tiene que ir a votar hoy. Y tiene que votar a favor. De lo contrario, usted va a perder su pensión. Y le trancaron el teléfono. Y ella me dice, mira, María Correa, yo soy profesional con posgrado. Yo tengo 5 años como voluntaria de Súmate. Yo les creo a los técnicos, a los muchachos aquí de tecnología y control electoral, no me dicen que el voto es secreto. Y yo estoy en contra de la reelección definida. Pero cuando yo fui a votar, a mí me temblaba la mano. Y esta persona con este perfil. Imagínense ustedes, los millones de venezolanos, en todos los rincones de nuestro país, a los que están sentidos. El otro testimonial me ocurrió como unos 10 días antes de la elección. Yo visité tres estados en las últimas tres semanas. Increíblemente hice un gran esfuerzo por escuchar a la gente. Y fui a zonas bien populares. Y estaba en un sector que se llama La Candelaria, en Tinaquillo, en el estado Cogedes. Y saliendo de una de esas reuniones, eran chiquitas, había 25, otras 50 personas. Bien, bien popular un muchacho me agarra por el brazo. Dice, mire Corián, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, dime Javier y me jala. Dice, ya sabemos cómo en esta oportunidad van a detectar cómo vota cada quien. Y yo le digo, no Javier, me dice con el satélite. O el satélite, o el satélite Simón Bolívar. Para aquellos que no están al tanto, hace no sé cuánto, hace como un año, año y medio, el gobierno venezolano, con asistencia de la República China, lanzó un satélite. Un satélite que, por cierto, hoy está perdido. A nadie sabe dónde está el satélite. A nadie sabe dónde está el satélite. Avísennos, porque tú sí sabes. Ah, no, está perdido, no sirvió para nada. Menos para asustar, para aterrorizar. Déjenme decirles que yo estuve 15 minutos con Javier, explicándole que el satélite no hacía nada. Y no lo logré. No lo logré. Yo llegué aterrorizada a Caracas. Yo tenía una entrevista con el sol de la banda. Y yo le digo, Nelson, me acaba de pasar esto, esta mañana. Dice, mire Corián, yo tengo dos semanas preguntándome por qué en el Canal 8 la publicidad es el satélite, el satélite, el satélite, el satélite. Entonces, yo lo que creo, hoy es el satélite, fueron las captabuelas. Mañana puede ser cualquier cosa, Direct TV, ¿no? Y por eso les digo, ese tema de Direct TV, que nos pareció risible en su momento, déjame explicarles lo que es Direct TV, ¿no? ¿Usted sabe lo que es Direct TV? Ok, tenemos un famoso diputado, se llama Pedro Carreno, que voy a mencionar más adelante, que dio una declaración a ex-ministros, bueno, todos han sido ministros, diputados, doctores, magistrados y militares. Pero el diputado Pedro Carreno, además es militar, dijo que a través de Direct TV el gobierno podía supervisar y monitorear lo que ocurría en cada uno de nuestros hogares. Gracias. Gracias.